Continuando con la clase anterior, vamos a dar mecanismos de lesión celular Tenemos cuatro grandes mecanismos que van a ocurrir en una lesión celular Primero es la depresión de ATP o la pérdida de esta energía de reserva que tienen todas las células Para realizar sus principales funciones Por ejemplo, el transporte de membrana requiere de ATP, la síntesis de proteína es de ATP dependiente y otras funciones más Radicales libres de oxígeno que también lo vimos como causa de lesión celular Pérdida de calcio intracelular, este es algo nuevo que vamos a ver Y defectos en la permeabilidad de membrana que también lo vimos como una de las consecuencias de una lesión Bueno, para entender estos mecanismos de lesiones celulares, vamos a desarrollar cada uno Empezando con la depresión de ATP El ATP, como bien sabemos, es el depósito de energía de la célula Está producido principalmente por la fosforilización oxidativa del difosfato de adenosina Durante un proceso de reducción de oxígeno y transporte de electrones La principal causa de la depresión de ATP va a ser un menor aporte de oxígeno y de nutrientes Causando un daño mitocondrial ¿Por qué? Porque en la mitocondria es donde se produce la respiración celular, que es muy importante También recordar otras funciones de la mitocondria pueden ser procesos de síntesis y degradación Al haber una menor energía o ATP También lo que va a ocurrir es un daño en el transporte a través de la membrana En los transportes de bombas se van a ver afectados porque son transportes dependientes de ATP La acumulación de radicales libres de oxígeno Lo vimos como causa de la lesión celular Recordar que los radicales libres de oxígeno se producen constantemente Pero que tenemos antioxidantes que regulan esta producción Repasar un poquito que un radical libre es un electrón no variado en la órbita externa Estos radicales son inestables y como también lo dijimos en la clase anterior Reaccionan fácilmente con sustancias inorgánicas y orgánicas Es decir, se acuerdan que hablamos que las células, estos radicales libres, perdón Van a comandar e inducir sus propias reacciones químicas Este proceso se llama autocatalíticas Y lo que se va a ver más afectado son los ácidos nucleicos, proteínas y lípidos Esta imagen explica un poquito los radicales libres La imagen A corresponde a una célula cualquiera En la que vamos a ver que se genera superóxido durante la respiración celular Este se puede convertir en H2O2 O un radical libre que en su mayoría va a ser peroxinitrito En la imagen B tenemos una célula leucocitaria Específicamente puede ser un neutrófilo o un macrófago Porque estos tienen capacidad fagocítica Y acá viene la explicación En su membrana ellos tienen la enzima oxidasa Porque es la misma capacidad que ellos tienen de fagocitar Esta enzima en la membrana de los fagosomas va a generar superóxido Que se va a convertir en otros radicales libres Otros radicales libres como la mieloperoxidasa Que también genera hipoclorito a partir de estas especies reactivas de oxígeno Otros radicales libres también son Oxido nítrico y superóxido dismutasa Bueno, como tercer punto tenemos el calcio Normalmente los transportadores de calcio son ATP dependientes Y mantienen el calcio libre en el citosol En concentraciones hasta 10.000 veces más bajas Que la del calcio extracelular o intracelular Que se va a encontrar en los ranelos como mitocondra y reticulantoplasmático ¿Qué puede llevar a que haya un aumento del calcio en el citosol? Bueno, la isquemia y ciertas toxinas ¿Qué va a hacer esto? Va a producir una liberación del calcio que se encontraba en las mitocondes En el reticulantoplasmático Y también va a haber un incremento del transporte a través de la membrana plasmática de calcio Todo el calcio que estaba en el espacio extracelular va a ir hacia la célula y se va a localizar en el citosol ¿Qué va a producir este aumento brusco del calcio? Númerosas enzimas La activación de estas enzimas Que son Van a producir, digamos, la muerte celular Porque estas enzimas lo que van a ir haciendo Como la enzima fofolipasa Proteasas Endonucleas ATPasa Van a ir rompiendo la célula Rompiendo la membrana Rompiendo los enlaces de proteína Rompiendo el citosqueleto Enlaces de ADN y cromatina Y esto lo que va a causar es una apoptosis celular O sea, una muerte celular Programada ¿Por qué programada? ¿Por qué este tipo de muerte celular? Porque una vez que el calcio se encuentra en aumento en el citosol Es este mismo quien va a liberar todas estas enzimas Y va a saber que esta célula no puede vivir con concentraciones de calcio en el citosol tan altas Entonces, mediante la activación de caspasas Que lo vamos a ver más adelante Cuando demos muerte celular Estas enzimas Van a ir activando este proceso de apoptosis Esta imagen acá explica un poquito de lo que yo hablé Tenemos el calcio extracelular Y tenemos el calcio de N-citosol Y tenemos el calcio En retículo plasmático liso Y mitocondria ¿Qué va a causar un aumento de este calcio? Bueno, dijimos esos dos procesos Pero específicamente Estos dos procesos que eran la isquemia Y sustancias químicas Iban a llevar a la liberación Y a la entrada Al aumento del transporte Del calcio extracelular Hacia el medio del citosol Una vez que tenemos este Transporte Este aumento de calcio Lo que va a causar Es la activación de estas enzimas celulares Que las vimos acá Las cuales van a producir Lesión en la membrana Lesión nuclear Y lesión en el ATP Esta imagen explica un poquito Lo que ya hablamos anteriormente Y capaz lo pueden entender Un poquito mejor Mediante este Este proceso Mediante esta imagen Bueno, la permeabilidad De la membrana Lo que se ve afectado Desde el principio De una lesión celular El aumento de esta permeabilidad Sería como la última instancia Una lesión irreversible Ocasionando posteriormente La muerte celular Una vez que la membrana plasmática Se encuentra dañada Por diferentes Circunstancias Como isquemia Toxinas Microbianas Componentes líticos De la cascada Del complemento Y demás Esto va a conducir A una lesión irreversible Y posteriormente La muerte celular O sea, este último paso Este último mecanismo Que lo dejamos Que estamos hablando ahora Sería como La última etapa Para llegar a la muerte celular Bueno Esta imagen Lo que habla un poquito Es juntando los cuatro Mecanismos de lesiones celular Y vamos a poner de ejemplo Una patología Única Que sería el isquemia La disminución de oxígeno Y el aumento de calcio En el citoxol Se van a observar En el proceso isquémico Que pueden acompañarse De otras formas De lesión celular También tenemos Las especies reactivas De oxígeno Que se llaman ERO Que eran los Radicales libres De oxígeno También se Producen En la reperfusión Del tejido isquémico ¿Está? Entonces Estos Tenemos Una patología De base Que es la La isquemia Que desata Estos tres mecanismos De lesión celular Que son La disminución De oxígeno El aumento De calcio Que va También va A conllevar ¿Se acuerdan Que hablamos Que la disminución De oxígeno Llevaba A la depresión De ATP El aumento De calcio También lleva A la depresión De ATP Por la ATP ASA Y los radicales libres Van a Todos estos mecanismos Van a hacer Un daño O una lesión En la membrana Plasmática Este sería Un proceso De cómo La célula Por estos tres Mecanismos Genera un cuarto Mecanismo Que sería La lesión En la membrana Y va a producir Posteriormente Un daño Irreversible Y la muerte Celular Esta otra Imagen También explica Los cuatro Mecanismos En una lesión En la mitocondria Vamos a tener Una disminución De ATP Y un aumento De los radicales Libres Con la entrada De calcio Al citosol Vamos a tener Un aumento De la permeabilidad Mitocondrial Y la activación De múltiples Enzimas Que van a causar Todos estos daños Que hablamos En la lesión De la membrana Vamos a tener La membrana Plasmática Que sería La membrana De la célula Y la membrana Lisómica Las lisosómicas Son las que La membrana Del lisosoma Entonces Donde se encuentran Las enzimas Entonces Un daño En esta membrana Conlleva A una Pérdida De las enzimas Que se encuentran Dentro del lisosoma Y también Un daño En la membrana Plasmática La pérdida De los componentes Celulares En este caso Estaríamos diciendo Que una lesión En la membrana Es inevitablemente Un proceso De muerte celular Por necrosis Porque dijimos Que están liberando Sus componentes Celulares Tanto Los que se encuentran En el lisosoma Como los que se encuentran En otro organelo Entonces ¿Qué va a conllevar Esta Esta Pérdida De los componentes? Un proceso Inflamatorio Que lo tiene Como muerte celular Solo la necrosis Y después El mal plegamiento De las proteínas En lesiones Del ADN ¿Se acuerdan Que cuando hablábamos De Las Adeneasa Las proteínas Que Las enzimas Que van a romper Las cadenas De ADN Y cromatina Van a causar Este tipo De lesión Bueno Las manifestaciones Que se van a dar Por un daño celular Es la acumulación De agua Nipidos Glucógeno Y proteína Porque Obviamente Las células Se rompieron Y Todos sus componentes Salieron Que se encuentran Dentro de las células Salieron para afuera Este acúmulo Se va a dar Por El amontonamiento De los organelos Causando Metabolitos Excesivos Y muchas veces Tóxicos Lo que decíamos De un proceso Inflamatorio El edema Celular Por falla De mecanismo De transporte Recordar Que el edema Es la acumulación De líquidos En el espacio Extracelular La acumulación Es de sales De calcio Va a ocurrir Cuando Las células Dañadas Mueran Y Dejen Calcificaciones Distróficas No ¡Gracias!